Y yo quiero ser San Phil Model Y yo quiero ser San Phil Model Y yo quiero ser Dichosa mujer, nacida en nuestra tierra Eres belleza, eres de Venezuela Dichosa mujer, nacida en nuestra tierra Eres belleza, eres de Venezuela Y sí, tengo que aceptar Que mi corazón de orgullo va a estar Viendo a cada una desfilando Modelando Hola, mi nombre es Alejandro Cuarte Tengo 20 años de edad y soy Fianita, San Picoa en 2017 Si lo quieres, tú lo vas a hacer Si lo vas a lograr Un sueño voy a lograr Tú lo vas a hacer Si lo vas a lograr Un sueño voy a lograr Hay una esperanza latente Una vida de aclamos La corona sonriente Esperando por ti Hay una vida muy fácil Miles de aplausos rodearán tus encantos El sueño es tuyo Yo quiero recorrer La pasarela Representarás la mismo de Venezuela Porque yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser San Phil Model Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser San Phil Model San Phil Model Hola a todos Mi nombre es Efebra Rodríguez Tengo 23 años Y soy finalista de San Phil Model Dichosa mujer Nacida en nuestra tierra Eres belleza Eres de Venezuela Dichosa mujer Nacida en nuestra tierra Eres belleza Eres de Venezuela Y si Tengo que aceptar Que mi corazón de julio va a estar Viendo cada una Desfilando Modelando Destacando Demostrando Que si tú lo sueñas y lo quieres Tú lo vas a hacer Un sueño vas a lograr Un sueño voy a lograr Tú lo vas a hacer Un sueño vas a lograr Un sueño voy a lograr Hay una esperanza latente Una vida de aclamos La corona sonriente Esperando por ti Hay una vida muy fashion Miles de aplausos Rodearán tus encantos El sueño es tuyo Yo quiero recurrir La pasarela Representarás la mismo de Venezuela Porque yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser San Bill Model Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser San Bill Model 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 Yo quiero ser Yo quiero ser Que yo quiero ser San Vilmone San Vilmone